Mujeres amazónicas, defensoras de los derechos de la naturaleza, exigen al Estado que investigue los ataques que han recibido por oponerse a las actividades extractivas. Presentaron firmas de respaldo recogidas en todo el mundo. Francisco Garcés con más detalles. Llegaron a Quito desde varios puntos de la Amazonía. Son mujeres de nacionalidades indígenas a quienes les une la lucha por la defensa de sus territorios ante las actividades petroleras y mineras. Por su actividad, varias de ellas han recibido ataques que han denunciado ante las autoridades. En el 2013, a finales, nos pusieron investigación aquí en Fiscalía por terrorismo y sabotaje. Y en el 2018, cuando pensamos que las cosas iban a calmar, varias de nosotras hemos sido amenazadas. Incluso hace dos años fueron recibidas por el presidente de la República, quien se comprometió a investigar los hechos. Pero ahora ven que la justicia no ha seguido sus casos. Criminalizada. Me han enjuiciado, me han encarcelado. En el 2018 se me quemó mi casa y hasta ahora no recibo ninguna respuesta favorable. Pese a ello, dicen que no dejarán de luchar. Y no tenemos miedo. No nos van a amedrentar. Vamos a continuar. Vamos a luchar. Y va a seguir existiendo el bosque amazónico, porque ahí nos tienen a nosotros. Ahora se sienten respaldadas por gente del exterior, porque Amnistía Internacional recogió más de 200 mil firmas para así exigir al Estado protección para estas mujeres. Le estamos pidiendo que diseñe e implemente una política pública nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Y a la Fiscalía General del Estado en particular, que diseñe un protocolo de investigación para los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Las representantes del colectivo y de Amnistía Internacional entregaron las firmas en la Fiscalía para exigir que se investiguen los ataques. Gracias por ver el video.